Esto ha sido una explosión de alegría en las noches, porque la verdad es que Pedro el Escamoso ha llegado y ha llegado, ay no, a mi vida pues, honestamente, con unos recuerdos. Yo no me acordaba ya, pero ay, yo me he reído, me he reído, me he reído, lo que usted no se alcanza a imaginar. Y a mí, despedir las noches riéndome me parece la mejor terapia. Pero detrás de todo, detrás de la creación de una novela, detrás de una creación de un personaje, no es solo un personaje, es un ambiente, es una música, es crear un universo para contar una historia. Y eso se necesita buen cacumen, buena inteligencia y buena concentración, porque es que además hasta bailar, hasta hacer, Bueno, poner a un país, hasta en los estadios estos, se necesita una mente como esta, como la de Dabo García, que habló con nosotros. ¡Me cansé, me cansé! ¡Cansancio! Llegó un escamoso muy particular a los hogares colombianos. ¡Pare hermano, pare, 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 hermano! Pedro Coral, un hombre con un corazón grande, con amor para dar a diestra y siniestra, chicanero por naturaleza. Yo podré ser pobre, pero tengo mi estilacho, ¿pa qué? Que pareciera sabérselas todas, pero que en realidad no sabe nada e improvisa demasiado. Hablamos con Dabo García, uno de los libretistas y creador intelectual de este proyecto, quien confesó cuál era el objetivo con este personaje. Nosotros queríamos un personaje muy barrio bajero, ¿no? Un personaje muy de provincia, muy de estrato social popular, porque queríamos que se enfrentara a un alto ejecutivo guapo y fuera de eso argentino. Entonces queríamos como tener el, entre comillas, el ñero colombiano peleando la chica con el guapo ejecutivo argentino y que el ñero colombiano ganara esa pelea. El personaje de Pedro Coral, aparte de ser todo un escamoso, tiene unos componentes que lo hacen único. Cuando nos reunimos con Miguel, teníamos como una premisa, decíamos, si la gente, el público dice, tan chistoso Pedro, vamos a hacer un éxito. Pero si logramos que la gente diga, pobrecito Pedro, la vamos a sacar del estadio. Entonces Miguel entendió muy bien que no se trataba de hacerse el chistoso, sino de generar algún tipo de empatía con el público. Y así trabajamos el resto de los personajes. Otro elemento clave en el personaje es su apariencia física y forma de vestir, que sin duda marcan recordación y asombro en la audiencia. De las botas, como esas botas texanas que ya van marcando un carácter, como la exhibición de su musculatura, los colores vivos, muy en la onda más o menos del kitsch. Y por ejemplo, el pelo, el pelo de Pedro, que luego se convirtió en una de sus marcas, eso fue idea de Catherine Siachoque. Fue ella la que un día apareció. ¿Y por qué no le ponemos este pelo? Un poco nuestra inspiración en ese momento era René Higuita, que tenía ese tipo de melena. En cuestión del personaje, la tarea estaba hecha, pero faltaba algo, algo que sin querer marcó un hito en la historia de la televisión, la forma de bailar de Pedro el Escamoso. Surgió en una jornada de trabajo. Nosotros trabajábamos jornadas muy largas y generalmente ya caída la noche estábamos cansados y un día que estábamos trabajando, cuando estábamos un break, siempre trabajábamos con música o viendo música, y yo me paré a miquear y empecé a bailar la canción de una forma ridícula y Felipe me dijo, así tiene que bailar Pedro el Escamoso, así tiene que ser. Yo dije, ¿verdad? Sí, claro, está buenísimo. Llamamos a Miguel, me fui para el apartamento de Miguel y le dije, venga hermano, para la escena de mañana, así tiene que bailar. Y lo que él le aportó al baile fue la orejita, el paso de la orejita. Es que para bailar hay que sentir la música, hay que dejarse llevar. Debo decirlo sin ningún tipo de falsa humildad, que yo soy el coreógrafo de Pedro el Escamoso. Así nació este personaje que tiene un lugar especial en todos los hogares colombianos y que se puede ver todas las noches a las 9 y 30 por el Canal Caracol. ¡Upa! ¡No! ¡Aplausos para Don Dago García! ¡Maestro, hermano! ¡Me hinco! ¡Me hinco! ¡Me hinco! ¡Me hinco! ¡Maestro! ¡Ante la creatividad! ¡Ante la inteligencia! ¡Ante absolutamente todo lo que demostró con esta gran producción! ¡Aplausos nuevamente a Don Dago! ¡Muchas gracias! ¡Agracias por esa entrevista! ¡De mis producciones favoritas en la vida! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.